Oh Gadget oh sorry Oh ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo tengo el... ...lo del tabla? Basta... Si levantas la boca... ...sabes Si tocas el bus... ...sabes Si te pasas de esto, me dirás que tú. Y te pasas de esto. ¿Y cómo se siente? ¿Y me equivocas de un tiempo después? ¿Y qué pasa? 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 ¿Para qué? ¿Tú también vas a hacer esto? Gracias por eso. Gracias por eso. Gracias por eso. Gracias. 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 Gracias.